Y desde el sur del Ecuador Esto va Para Chile, Bolivia, Argentina Esto es ¡Ever! ¡Molviene de la cumbia! ¡Ever! ¡Ever! Esto es para ti Valeria Azuta Mi linda, mi pechita En el mundo tú siempre fuiste El mejor amor de mi vida En el día y en la noche Soñaba siempre yo contigo Te metiste siempre a amarme Y de pronto ya se te olvidó Mi presencia que te miraba Presionaste mi corazón Necesito un nuevo amor Es urgente, por favor De calme este dolor O yo ya me marcharé Donde nunca podré verte Me duele pero mire Necesito un nuevo amor Es urgente, por favor De calme este dolor O yo ya me marcharé Donde nunca podré verte Y ahora no te olvidaré Me decías que me querías Pero al pasar el tiempo Tú me cambiaste por otro Y por eso yo me marcharé Donde el mundo te pueda ver En el mundo tú siempre fuiste El mejor amor de mi vida Y en el día y en la noche Soñaba siempre yo contigo Te metiste siempre a amarme Y de pronto ya se te olvidó Tu presencia que te miraba Presionaste mi corazón Necesito un nuevo amor Es urgente, por favor De calme este dolor O yo ya me marcharé Donde nunca podré verte Me duele pero mire Necesito un nuevo amor Es urgente, por favor De calme este dolor O yo ya me marcharé Donde nunca podré verte Y ahora no te olvidaré Y desde los estudios ETS Récords Centros producciones La marca patente del éxito Necesito un nuevo amor Es urgente, por favor De calme este dolor O yo ya me marcharé Donde nunca podré verte Y me duele pero mire Necesito un nuevo amor Es urgente, por favor De calme este dolor O yo ya me marcharé Donde nunca podré verte Y ahora no te olvidaré Y un saludo Para mi colega Daniel Chilla Para Ismailito El líder de la cumbia Ya tú sabes que hice yo El romántico de siempre El, el mano de la cumbia De mi mente Para tu mente muchachita Mediós 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 Gracias.